¿Cuántos años tienes con tu negocio? Ese negocio lo abrí yo en el 2003, ya ven siendo que 20 años, 20 años haciendo de ahí este, bendito sea Dios, nos fue muy bien, nos ha ido bastante, pues ha sido algo muy productivo, el tesón que tengo y más aparte las ganas y cuando te gusta algo, le echas ganas, no te cansas, te cansas físicamente pero no tiras la toalla, porque sabes que de ahí sales, de ahí me tocó pagar parte de la universidad de mi hija, la más grande, entonces es un trabajo al que le tengo mucho respeto, porque de ahí me sacó, me ayudó a sacar la carrera de mi hija de alguna manera. ¿Qué es lo que se requiere o qué es lo más importante de tener tu negocio como emprendedor, de detallar los carros que te has mantenido por 20 años? Porque no es fácil. Pues no es fácil, es la constancia y más que nada las recomendaciones, si tú haces un buen trabajo, si tú le das ganas o como dice, como se llama tu programa, si eres chingón en lo que haces, la misma gente te va a recomendar. Al principio yo me empezaba a promover tirando flyers, poniendo tarjetas en las calles y todo, era muy estresante, pero ya cuando te empiezas a conocer, hasta ahorita no hago nada de promoción, nada de andarme anunciando o de andar tirando flyers, ya es mi trabajo del que habla por sí solo. Entonces, ha sido muy arduo porque son jornadas muy largas, ya cuando tienes tu propia empresa, ya no tienes la libertad, ya no tienes un día libre, ya no dices, ok, descansa el sábado y domingo. Porque trabajas 7 días a la semana. Solo 7 días a la semana, física, mentalmente, estás trabajando todo el tiempo y estás tratando de innovar y dar, porque tratar de darle al cliente lo mejor que se merece, lo que realmente es, si ellos me están pagando por algo, entonces yo tengo que darle lo que vale cada penny de lo que yo pienso. Eso habla mucho, de nuevo, de tu calidad de tu trabajo, porque si tú dices que no has usado anuncios para anunciar tu negocio y que solo te estás dejando, has manejado tu negocio por más de 20 años sobre las recomendaciones, entonces eso dice mucho de la calidad de tu trabajo. Bendito Dios que sí, que a la gente le gusta y me recomiendan, se fue yendo de boca a boca a boca a boca.